Antes que nada un muy buen 2016, retomamos los micros culturales con todas las películas y los espectáculos del Centro Cultural Cotesma. Ya estamos bien entrados en enero, hubo mucha playa, hubo mucho sol, pero si tienen ganas de venir al cine con los más chicos, se estrena esta semana Alvin y las Ardillas 4. Ya hubo muchas entregas de estas pícaras ardillas muy divertidas en esta oportunidad. No quieren que Dave se comprometa con una nueva novia, así que van a viajar a Miami haciendo lo imposible por detener ese casamiento. Para los chicos es una fórmula que funciona y mucho, así que esta semana a las 18 horas Alvin y las Ardillas 4 en 2D. Para los amantes del cine 3D vamos a tener la película de acción Punto de Quiebre, que cuenta la historia de un agente del FBI interpretado por Edgar Ramírez, el venezolano, que se infiltra en una banda de deportistas extremos, se hace pasar por uno de ellos porque tienen la sospecha de que son los responsables de crímenes financieros de internet. Y bueno, hay mucha acción, deportes extremos, todos los condimentos en 3D para disfrutar de una buena película, va a estar todos los días a las 22 horas. Y en el espacio Inca, una película muy interesante, fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se llama Cómo funcionan casi todas las cosas, y cuenta la historia de una muchacha que se pone a vender libros para poder viajar a Europa a encontrarse con su madre, y transitando pueblos bastante desérticos de nuestro país, va a descubrir que está mucho más cerca de lo que ella pensaba. El director es Fernando Salem, estaba protagonizada por Pilar Gamboa, Verónica Jerez, una muy buena opción en el espacio Inca de nuestra ciudad. La entrada general sale 30 pesos para jubilados y estudiantes 15, así que tenemos acción, infantiles y una muy buena película argentina. Seguimos, seguimos con la cartelera teatral, porque en el verano teatral del Centro Cultural Cotesma tenemos muchísimos espectáculos, empezando este jueves a las 22 horas con la última presentación de Improconcert. Improconcert es un espectáculo de improvisación teatral que realmente sorprende a los espectadores que tienen una participación activa, no porque van a actuar, sino porque son los que van armando el guión con los actores, tirando tips, tirando consignas, armando personajes. Son dos actores muy pero muy divertidos, con mucha experiencia en la improvisación. Ellos son Pablo Coca y Ernesto Suazo. Ya hicieron tres presentaciones, esta la del jueves es la última. La entrada sale 100 pesos y se los recomiendo realmente porque la gente no para de reír. Tenemos el viernes teatro del grupo de teatro de Junín de los Andes, la compañía teatral Cuarta Pared. La obra se llama Antonio y cuenta la relación entre padre e hijo, abuelo, nieto, bisabuelo, bisnieto en distintos momentos de la historia. Dos personajes masculinos, realmente muy buena opción. Esto es a las 21.30 del viernes 22 de enero, la entrada sale 80 pesos. Y el sábado 23 de enero, nuevamente teatro, semejante cosa, con la compañía estable La Desequilibrada, que está integrada por Julieta y César Pretelli, que presentan un bueno, teatro del absurdo. Una propuesta que no tenemos mucho aquí en San Martín de los Andes, así que si quieren ver teatro del absurdo, La Desequilibrada con semejante cosa, sábado 23 a las 21 horas. Así que humor, drama, muchos espectáculos en la Sala Mancay del Centro Cultural Cotesma. La Desequilibrada con la Sala Mancay del Centro Cultural Cotesma.